Hola. Hola. Caballero, bienvenido. Bienvenido nuevamente. ¿Nos recuerda su nombre? Alberto Rabines. Alberto. Alberto, cuéntenos cómo fue su experiencia la vez que vino al casting. Porque esta es la segunda, ¿verdad? Sí, excelente, porque la verdad que, bueno, a pesar de que cantaba, pero todo el mundo me pasaba la voz después, parecía que... Todo el mundo lo reconocía porque salió Yo Soy. Exacto. Además que es una gran presentación. No podrían ir a comprar la mesa. ¿En serio? Qué bueno. A pesar de que su presentación la cortó de manera abrupta a Katia Palma, ¿no es cierto? Bueno, ahora no está. Es que la hemos eliminado. Vamos a recordar lo que pasó esa vez. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba cantando. Miremos. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor. ¡Alertos! Estábamos disfrutando. Descubriré todo. Estaba lindo. ¡Felicidad, pues, y escuchen en su casa! Uno bueno. Aparece un primer participante bueno, que se parece, que canta, que actúa igual, y Katia Palma lo corta. Estamos con el tiempo. Los castings son para ver el talento. No nos basta escuchar toda la canción. Ari Carmen, no pierda los papeles. Alberto, no nos hizo falta escuchar toda la canción para demostrarlo. A mí sí. También. Yo también quiero escuchar toda la canción. Bueno, la escuchan después o la repiten por YouTube. Está, ¿viste? Él estaba cantando y Katia lo cortó en su mejor momento. ¡Qué barbaridad! Y todos le reclamamos. Por eso ahora hemos eliminado a Katia Palma para que usted pueda cantar de corrido y no pase absolutamente nada. ¿Cómo no? Creo que justo llego. ¡Ay! ¡Qué lindo que estés aquí! O sea, el señor se está quejando porque lo corté. Yo no dije nada. Ni siquiera se ha escuchado bien. Percy, tráelo a Percy, que te lo diga en tu cara. Percy te ha informado mal. Ven Percy acá. Ven Percy aquí. Repite lo que le has dicho, por favor. ¿Cuál fue el chisme que llevaste? Que el señor... De fuerte, por favor. No te escuchamos. Que el señor estaba más satisfecho de que Katia no esté aquí porque en la presentación anterior... Que había un gran vacío. Él es mi chaleco, ¿ah? Chaleco. A la Juta iba a hacer tu media. Qué barbaro. Todo me lo cuenta. Este es el departamento de pequeñas amenazas. Lo que diga, así como en cualquier tienda, lo que diga el cliente tiene razón. ¿Usted quiere que esté o me retiro mejor? Díganlo. Sí quiero que esté. Aprovecha. Aprovecha. Dile que no. A ver, sentadita acá. Que se vaya con los Muppets. Muy bien, señor Alberto. Todos atentos, por favor. Díganos quién es y cante. Señoras, señores, yo soy Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Hoy saldré por la noche. Alcantar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. La, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Qué pasa? ¿Qué usted me ocurra? ¿Ven a ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Muy bien, señor Alberto! ¿Será esta noche? ¡Señor Alberto! No, ahora le hemos dejado cantar pero casi toda la canción Muy bien Muy bien, señor Alberto, yo voy a decir que sí Muchas gracias Y yo voy a decir también nuevamente que sí Bienvenido otra vez a la siguiente noche Muchas gracias ¿Qué dicen los Muppets? ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen René, Gonzo y Pilla? Sí, yo digo que sí Muchas gracias, te puedo dar un abrazo A la cámara, llévatelo Allá a la cámara ¿Por qué abrazas a Katia? Porque la vi muy simpática hoy día, no sé Hoy día, dice ¿Qué pasó en el casting anterior con Katia? Katia lo interrumpió, ¿no? Ella estaba apurada, creo que no había tomado desayuno No sé Sí, cuando está con hambre la cosa se complica bastante con ella Así que tengan que cuidar Pero bueno, nada Yo voy con mi pacote de arroz Que tengo cebollón Cebollón, bro ¿Cómo no? Bueno, bienvenido a la siguiente etapa, caballero Éxito, ¿no? Gracias Mucha suerte